...a la Universidad César Vallejo en este partido que va a ser la gran final del torneo del Inca Copa Movistar. Nos acompaña Cristian Cueva para conversar de este compromiso. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un partido que entiendo lo están viviendo de manera especial. No es una semana cualquiera esta para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, como tú lo dices, ¿no? Una semana muy especial para nosotros. También para mí, en lo personal, porque es una final que va a ser muy importante para mí y espero ganarla. ¿Con Alianza sería tu primer objetivo, digamos, a cumplir? Sí, es el objetivo a corto plazo, que ya estamos en una final, lo cual tenemos que salir con la mentalidad que venimos haciendo cada partido. De ganarlo, de que Alianza tiene que campeonar ya de una vez. Eso lo tenemos claro, así que ojalá las cosas el día domingo sean de la mejor manera. Te toca dejar en el camino coincidentemente a tus ex equipos, ¿no? San Martín en semifinal y ahora Vallejo. Sí, bueno, San Martín es gran parte de mi carrera, la tuve ahí. Le tengo un cariño muy especial, siempre lo voy a decir. Pero ahora que estoy en Alianza, para mí es todo, ¿no? En realidad quiero salir campeón con Alianza. Si bien es cierto, como lo dices, dejamos a San Martín atrás, pero creo que fue un duro rival. Para mí creo que viene haciendo las cosas muy bien, juega muy bien al fútbol y lo importante es que se ganó. Ahora estamos en la final y nuevamente hacer lo mismo, tratar de ganarla. ¿Qué tanto sabes de Vallejo? No, igual se sabe mucho porque tiene jugadores que pasaron por acá, ¿no? Yo creo que tienen jugadores de mucha experiencia, que manejan muy bien la pelota, como Rinaldo, como Miñán. Creo que Ronald también viene haciendo un buen trabajo, ¿no? Quinteros creo que, bueno, lo tuve también en San Martín, compartí vestuario con él. Lo conozco muy bien, pero, bueno, lo importante acá es que las cosas las hagamos nosotros cada vez mejor y así creo que vamos a tener el triunfo, ¿no? Cuando hablamos de Vallejo, uno tiene la sensación de que se trata de un equipo al estilo de Franco Navarro, ¿no? Equipos, digamos, que meten mucho, que no dan una pelota por perdida, que aprovechan mucho el juego aéreo. ¿Cuánto ustedes están teniendo en cuenta todas esas cosas que tiene Vallejo para enfrentar esta final? Bueno, sí, es verdad que tienen un buen jugador aéreo, pero más allá de esto, creo que a Franco también le gusta jugar, ¿no? Yo lo tuve en San Martín, hay momentos en que siempre pide jugar, ¿no? Lo más importante es jugar, después las facetas que pueda tener el fútbol ya son parte de. Nosotros sabemos que tienen un jugador aéreo, pues, ¿no? Conozco a Cardosa, que es, creo, para mí uno de los mejores calciadores que tienen ellos. Pero más allá de eso, hay que hacer el trabajo nosotros mejor que ellos y así creo que vamos a lograr lo que queremos, ¿no? ¿Dónde se puede marcar el desequilibrio cuando se trata de una final? Yo creo que aprovechando nosotros, yo creo que arriba, siendo más verticales, creo que podemos marcar más diferencia que ellos, ¿no? Porque tenemos jugadores rápidos, tenemos jugadores con buen pie y ser, bueno, fuertes en defensa, ¿no? Como tiene que ser, pero creo que el punto donde podemos marcar diferencias es arriba, ¿no? Con los jugadores rápidos que tenemos como Jan, como Julio, como Preciado, como Noroña, como Mauro, que también le aporta mucho, ¿no? Hablaste de todos los jugadores que van en ofensiva, pero hoy el goleador del equipo eres tú. Sí. El torneo del link eres el que más goles tiene. Sí, pero los goles que hago es por trabajo de todos ellos, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, o sea, cada gol que hago es por trabajo que viene desde la defensa, que viene, la recupera, que pasa por Alba Racín, por Miguez, por Atoche, quien esté, que juega muy bien y nosotros con Cretar arriba nada más, ¿no? Con Costa, con Landaori, con el loco de esa. Yo creo que estamos haciendo más allá de un equipo una familia muy buena, ¿no? ¿Hay algún sentimiento por Vallejo, por ser un equipo turquiciano, digamos? No, no, no estuve tanto tiempo como para tener un cariño, ¿no? Siento que no te gusta que te hagan de Vallejo. No, no es tanto eso, sino que no tuve una linda experiencia, como se puede decir, ¿no? Pero igual no soy rencoroso, las cosas ya quedaron atrás. Yo siempre le voy a desear lo mejor, porque muy al margen de que sea César Vallejo, es una universidad que está en Trujillo, en mi ciudad, y tengo amigos, ¿no? Así que siempre le voy a desear lo mejor, más allá de lo que haya pasado con mi persona. ¿Le quieres ganar igual? Igual le voy a ganar. Sí, igual le voy a ganar. He hablado con Totito, con Isasola, con Víctor también, le hemos hablado. Así que el que pierde tendrá que pagar la apuesta que hemos hecho, ¿no? Te agradezco como siempre, Cristian. Gracias. Cristian Cueva, uno de los últimos jugadores ya en salir de lo que es el entrenamiento de Alianza Lima. Alianza Lima, hasta luego Cristian, Alianza Lima hoy ha trabajado por la mañana, prácticamente intentando ya definir el equipo que va a enfrentar a la Universidad César Vallejo el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional. Hay dos jugadores suspendidos, como es el caso de Paulo Albarracín y de Gabriel Costa. Van a tener que decidir entre Atoche, de repente, en la primera línea de volantes y la otra es la gran duda, ¿no? Si es que... Atoche, de repente, en la primera línea de volantes y la otra es la gran duda, ¿no? Gracias.